Bueno y en las reveladoras entrevistas que María Celeste le hizo a Chiquis Rivera basadas en su libro El Perdón, la hija de Jenny Rivera reveló cómo presintió la muerte de su madre. Y Chiquis además confesó que a tres años del trágico accidente se ha comunicado con su madre. ¿Tú piensas en tu corazón que si hubiese vivido más tiempo se hubiesen reconciliado? Oh sí, no hay ni una duda en mi corazón y en mi mente que ya, si el día 9 de diciembre no había sucedido, no había pasado, no importa, pero para ti fue una etapa muy difícil, en un momento dado Chiquis tú pensaste cometer una locura, pensaste quitarte la vida. Para mí esos días fueron tan feos, tan difíciles que sí pensé, dije lo mejor es, ya no tengo lo más importante en mi vida, lo que más quiero, que son, que es mi mamá y mis hermanos, para qué estoy aquí, si lo pensé. Tú y tu mamá estaban tan conectadas, que la noche o la madrugada de su muerte pasó algo realmente increíble. Sí. Yo estaba en Las Vegas, celebrando la boda de una amiga, digo de una prima mía, en ese momento a la mismita hora del accidente, algo en mi corazón, yo lo sentía. Yo ya como que en esos días me estaba como resignando, diciendo pues ya esta es mi vida, ya sentía, ok, tengo que ser feliz. Yo me acuerdo que estaba bailando muy contenta y cuando subí para arriba era como la una y media de la mañana aquí, hora de Los Ángeles y sentí, no sé, una tristeza, nomás me acuerdo que vi hacia arriba y dije, dije, ¿cómo la extraño? Y lloré tanto. Y mis amigos, dije yo, me voy a sentar y me senté y dije, ya me quiero ir. Y era nomás, me dijo, pues apenas llegamos, estabas muy bien, ¿qué tienes? Y en ese momento, obvio, no entendía por qué, pero ahorita que ya me acuerdo exactamente lo que traía puesto, cómo me sentía y yo creo que sí, era como la despedida. O sea, en ese momento nadie sabía lo que había pasado. Nadie. Y tú tenías esta angustia inexplicable y añoranza hacia tu mamá. Sí, yo cuando miré hacia arriba, lo único que vi era mi mamá y dije, guau, cómo la extraño, no puedo creer que estoy viviendo este momento. Y pues ya, ya el siguiente día, ya es cuando ya nos enteramos de la noticia. Tú dices que tu mamá te habló después de muerta, que se comunicaron de alma a alma. ¿Cómo fue que pasó eso? En casa de mi abuelita, donde estábamos todos, toda la familia ahí. Y yo vivía con esa esperanza que mi mamá, no sé, dije, pues, la tienen secuestrada en algún lado. Yo pensé, mi mamá todavía está viva, mi mamá está viva. Y yo le daba esa esperanza a los niños. Y dije, pues yo siento, no siento que mi mamá no está aquí. O está herida en alguna parte. O está herida, exacto. Yo sentía eso. Pero algo sucedió y es cuando yo vi unas fotos en las redes sociales. Y cuando vi eso... Todas las vimos, tritemente. Esas fotos dije, yo conozco, yo sé que esa es mi mamá. Y es cuando yo dije, ok, esto no está bien, esto... Y es cuando yo sentí. Y yo sentí, tuve ese momento con mi mamá donde hablamos y me dijo que tenía que ser fuerte. Yo la escuché, escuché y yo sentí que tenía que ser fuerte para los niños. ¿Tú la escuchaste como de mente a mente o la escuchaste...? No, en mi corazón. Es algo raro, algo que no puedo explicar, pero yo como que escuché su voz decirme, chiquis, ya. No voy a regresar. Y tienes que ser fuerte para estos niños. Así como yo te enseñé. Y es cuando, de llorar tanto, y cuando escuché eso y sentí ese momento, es cuando yo dije, ok, ya. Me tengo que componer, tengo que aceptarlo, aceptar esto. Y decirle a los niños, más que nada, a Johnny, que es el que más lloraba. Y además lloraba. Es el baby. Wow. Bueno, una entrevista definitivamente muy, muy, muy sincera, muy linda. Más adelante, chiquis, estará con nosotros, ya está aquí con nosotros, pero va a contestar algunas de sus preguntas que todos sus seguidores han estado enviando a través de nuestras redes sociales. Está lista en nuestros estudios. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.